Por una chica y un amor, un hombre llorará Si ella un día gris le dice adiós, y es de verdad Un hombre llorará por una mujer, un hombre llorará Si ella sin mal se va, llorará, llorará Si siente un hombre la ilusión de vivir un gran amor Y ella otro sin razón su corazón quiere entregar Un hombre llorará por una mujer, un hombre llorará Si ella sin mal se va, llorará, llorará Porque a mí me pasó, mírame por favor Yo solamente soy una sombra y voy detrás de ti Y que por una chica y un amor, un hombre llorará Si ella le abandona el fin de soledad, desesperará Un hombre llorará por una mujer, un hombre llorará Si ella sin mal se va, llorará, llorará Chorará, llorará Y que por una mujer